¡Vamos, Arturo! ¡Señores, vamos a firmar! ¡Sodo el mundo preparado! Se han equilibrado los roles sociales después de décadas de pesimismo. Las relaciones de poder de los ecuatorianos crea una nueva sociedad que la dignifica. Esa es la opinión de Andrés Crespo, actor, escritor, galardonado con varios premios y reconocimientos dentro y fuera del país. Con este gobierno se han equilibrado los roles dentro de la lucha de clases y eso le ha dado dignidad a todo el mundo. Que no hayan como abismos de conversación. Entonces tú puedes dialogar, ¿sí me explico? Antes genuinamente no era posible entrar a una tienda y quedarte conversando de política con la persona que está ahí. Quien siempre tuvo algo que decir, pero que los abismos de poder impedían esa comunicación entre toda la sociedad. Y hoy en día ya lo hay, ¿no? Entonces creo que eso es lo mejor, que ahora ya todos estamos conversando y todo el mundo tiene una opinión. Y se ha perdido la desesperanza. Y a la gente como que, para bien o para mal, hasta para los críticos del gobierno, es bueno. Porque ellos sienten que tienen mucho que decir, entonces están en esa pelea, ¿no? Y está bien que la tengan ellos y que los partidarios también tengan algo que decir, entonces ya hay una conversación.